Se le cae el teatrito a Martín Orozco. La absolución llana dada al ex auditor superior del estado Arturo Solano López es apenas el principio del fin al revanchismo político y la represión del por 44 días más gobernador Martín Orozco Sandoval, quien ahora seguramente junto con Humberto Mora Muñoz y Jaime González de León será objeto de una demanda por daño moral y lo que se acumule. Y es que vengativo y represor como siempre ha sido, Martín Orozco pretendió al inicio de su administración arremeter contra el ex funcionario quien se desempeñó en la administración de Carlos Lozano de la Torre, acusándolo ahora sabemos falsamente de los presuntos delitos de peculado y ejercicio indebido de la función pública. Pero lo hizo de una manera visceral y tal que el 20 de enero de 2019 Solano López fue apresado mientras se encontraba en Oaxaca luego de que girara una orden de detención en su contra. Inmediatamente desde la oficina de comunicación social del gobierno losquista se inició por lo bajo una campaña de desprestijo en su contra que incluía la filtración de fotografías, datos a modo y toda una serie de acciones encaminadas a poner por los suelos la imagen pública del ex auditor. Pero como el tiempo pone a cada quien en su sitio, tras cinco años, el juez de la causa ha determinado que no se pudo acreditar ninguna de las falsas acusaciones enderezadas por la administración o losquista y que no existió la comisión de ningún delito, dejando a Solano libre de toda culpa y por supuesto en libertad. Ahora la pelota está en la cancha del ex auditor, quien tiene todo el derecho de enderezar una demanda por el fuerte daño moral de que fue objeto por parte del revanchista, opresor y represor Martín Orozco. En este caso ayudado por el entonces fiscal anticorrupción Humberto Mora Muñoz y por el diputado Jaime González de León, quien en ese momento fungía como presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado. Y vaya que es apenas el primero de los casos.